¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Five Nights at Freddy's 2, amigos, la parte 3, amigos, parte 3 o parte 3 o parte final, no sé si nos vayamos a pasar. La noche 5 y 4. Bueno amigos, comencemos. Vamos a jugar con la noche 4. Sí, amigos. Sí, amigos. Guapo, poderoso, asombroso, muy hermoso, muy precioso, armonioso. Vamos a hablar de una nueva canción del Orion, amigos. Un youtuber, del youtuber Orion. Ah, no, o sea, me aparece Foxy. Aquí son estos. Sí, amigos. Ya apareció Foxy. El que más me cae mal de todo, no, porque siempre tiene que apuntarle con la linterna. Ay, mero con Foxy. Y Bonnie también. Bueno, ahora queda Bonnie. Correle, la caja de música, la caja de música. La caja de música, venga. Aquí está Bonnie, aquí está Bonnie. Bueno, que Bonnie está hasta allá. Y este Ballon Boy. Bonnie, ¿te puedes ir? Por favor. Porque si no me vas a arruinar el video, tú, Bonifacio. Tú, Bonifacio, me vas a arruinar el video. Porque me vas, porque me vais a matar. Y no, porque estás en un video de Final Fantasy, así que no me lo riegues. Y llega Foxy. Ahí está por tu culpa, Bonnie. Bonifacio. No, por la culpa de Bonnie. Ay, con Bonnie mero, amigos. Bonnie sí la riega. A ver si nos pasamos la noche 5, amigos. Porque es la noche más difícil. Ya llegó Foxy. Y Mangel. Ya llegó Foxy. Y Mangel. Ay, se me está trabando la tableta, amigos. Se me está trabando la tableta. Híjole, amigos. Y no alcancé. Y sale Pappet. Y sale este Bonnie. Ay, mi amor. Bueno, me decía que iba a ser la noche bien difícil. A ver si no me sigo para parte 4, amigos. Porque ya, perdón por andar dejando que parte 1, que parte 2. Perdón, amigos. Porque siempre no puedo pasármelo. Ahorita andaba viendo un video de mi amigo Brian. Que se andaba jugando... Eh... Y que se vio el video de Pedro, 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 Pedro. ¿Qué? Con el... Con ese del mapache. Sí, amigos. Dejen su like y suscríbanse. Porque mi meta es de los 1500. Otra vez. Sí, amigos. Ahora sí. Empezamos otra vez a las 12 pm. No sé qué horas eran. ¿Las 12 de la mañana? O no sé qué horas eran. Ay, con... Con este... Con Bonnie. Con la tableta que se me atreva mucho. No sé por qué. No será porque tengo ya... Espacio. Yeah. Con Foxy. No sabemos qué vamos a hacer con Foxy. Me gustaría tener mod de... Para... Poner una pistola y matar a Foxy Mer. Para que ella nunca aparezca acá. Y, amigos. Sería buena idea. Pero no sé cómo... Cómo se llama. Ah, amigos. Encontré un... Un mod de... De poner Final Fantasy 2 en... En español. Si quieren ahorita se lo estaré dejando por acá arriba, amigos. Acá arriba donde está Toy Chica. En el cartel. Se lo estaré dejando. Vete, Mangel. Vete, Mangel. Vete. Vete. Nadie te quiere aquí. Porque estás fea. Vete. Vete, vete, vete. Que estás en el año mil novecientos y algo. Mil novecientos ochenta y tres. O no sé qué año. Bueno, no sé qué año fue la mordida. Si no se se fue en el ochenta y siete. O ochenta y tres. Miren aquí ya. Ya está Balloon Boy. Ya está Mangle. Mangle. Digo yo Mangle. 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 No seas así porque tu novio Foxy ya... Ya vino. Pero por tu culpa Mangle. 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 video de snuff que subí de snuff 2 y me mató chica, amigos. Hay que seguir alumbrando. Aquí está Foxy ahí. Hay que seguir alumbrando, amigos. Aunque no se vea. Las 2 de la mañana, amigos. Ojalá la hagamos, amigos. Porque yo me quiero pasar todo el snuff completo, amigos. Apóyenme. Híjole, ya llegó balón. Ay, chica, y todos. Hay que poner la máscara para que se vaya balón porque se nos quita las pilas y ya. Nos matamos. Nos matamos. Que me muero. Ya se ve, ya se ve. Ya se ve, ya se ve. ¿Qué les ha quedado más? ¿Dó más? ¿Ya? Y la caja de... La máscara, la máscara, la máscara, la máscara. Híjole, la caja de... Rápido, rápido, rápido. ¡Bien! ¡No lo hicimos, amigos! Bueno, amigos, dejen. Les hago un corte. Esto cuando ya esté en la otra noche y cuando termine esta animación. Bueno, amigos, ya quedé el menú principal. Ahora hay que esperar que nos entremos aquí a la partida. Ay, amigos, yo pensé que sí le iba a hacer no sé qué hora. Era como dos de la mañana, les dije. Que les dije que se faltaban cuatro horas. Pero yo estuve por la caja de música y por eso, porque no me puse la máscara a tiempo. Ay, amigos, yo pensé que sí le iba a hacer, pero no. A ver... Aquí está Bonnie, Mangel, otra vez. No sé, lo más seguro que se... Está enamorando de papi. No sé qué se van a... Que se están enamorando. Vayan dejándose el like y suscríbanse, amigos. Así que para mi meta es de los 1.500 subs. Sí, amigos. Y para los 1.500, pues los 2.000. Hasta que lleguemos a los 100.000 para que muestre mi cara. ¿Ustedes creen que voy a llegar a los 100.000? Nunca. Nunca. Ya seré unos cuantos años cuando tenga mi placa. Puedo viajar al mundo 18 veces. Puedo graduarme. Puedo viajar a París. En lo que se va Bonnie. Y acá está Chica. La casa de la música. Es lo que a mí me faltó. Bueno, que este Fox está allá. Híjole, ya se fue. Ya se fueron. Ahí, desde aquí a mi lado. Y el otro está acá. A ver, amigos. Hay que alumbrarle a Toy Chica. No sé cómo hacer para que se vaya. Se va sola. Amigos, ¿saben? Lo que está ahí es como si fueran bocinas a la parte derecha. A ver. Ahí está que nos quitemos eso. Hay que... Rápido, rápido. No sé si me la puse rápido, amigos. No sé si me la puse de voladita, amigos. Yo siento que sí. ¿Y qué les dije? Yo siento que esta noche no la voy a hacer nunca jamás, amigos. Otra vez. Voy a hacer un corre cuando ya se termine esta animación, amigos. Bueno, amigos. Ya terminó la animación. A ver, que esperaba que cargue la partida. Como les dije hace rato. Son las 10 y 20. Ay, amigos. Yo tengo estos sueños. Pero nos quedaremos hasta que terminemos la noche 5, amigos. Como les dije hace rato. Yo puedo viajar por todo el mundo. Puedo graduarme. Puedo viajar a París. Como les dije. Bonnie está ahí hecho tarugo. Ay, con Bonnie. Pero hay que estar atentos más a la caja de música. Es lo que me falta a mí. Es que lo malo es que está Foxy. Pero amigos, lo que pasó. Ay, con estos. No, con la caja de música también. Ay, lo bueno es que ya se fueron amigos. Ay, eso sí. Bien, 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 bien. Muy bien. Voy a presionar todo el rato la caja de música de papel. Sí, amigos. Híjole. Bonnie ya va para acá. Ya va para acá, amigos. Híjole, híjole, híjole. Rápido, rápido. Lo bueno es que ya tengo la caja de música cargada. ¿Qué pasa? Allá. No se va este Foxy. Pero sí, la caja de música hay que estar bien, pero bien atentos, amigos. Híjole, no. Hay que estar atentos en la caja de música. Híjole, híjole. Pues, amigos, voy a hacer un corte cuando ya sean las 5 de la mañana, en la noche. Porque se me está haciendo el video bien, pero bien largo. Gracias. Gracias por ver el video.